Buenas tardes, muchas gracias por estar en esta actividad. Si bien tenemos un antecedente de trabajo en Estados Unidos, en combinación con el Consulado Argentino de Nueva York y también con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, es cierto que es la primera vez que hacemos un evento después de la formación del Centro Latinoamericano de la Fundación, que lidera Frank Zimmerman. ¿Cuál es nuestra idea con esto? Nosotros, básicamente, la Fundación tiene programas en Argentina y en América Latina y lo que notamos es una subestimación general de los actores del sistema político de Latinoamérica en relación a la enorme influencia que tiene Cuba en los procesos políticos en los distintos países. Bueno, ustedes pueden ver la cuestión en Chile, la enorme influencia que tuvo en Cuba, hoy vamos a tener un experto, la enorme influencia que tuvo en Argentina, vamos a tener un experto en ese tema, que es el Tata Joffre. Entonces, esa excesiva subestimación hizo que cometamos enormes errores, incomprensiones en el proceso político y que nos puede costar muy caro en términos de libertades, en términos de democracia. Entonces, lo que quiere hacer la Fundación es que los actores del sistema político, líderes de opinión, incluso corporaciones, empresarios, comprendan la enorme amenaza de la influencia Castro-Chavista en la región. Y qué más, si el caso venezolano, por ejemplo, es un tema crítico y vamos a tener a Elisa Trota hoy con nosotros. Quiero agradecer especialmente al IRI, digamos, al Instituto Republicano, porque nos permitió realizar este evento en coorganización con ellos, a Atlas Network, que nos apoyó en el armado de balsa virtual, un programa para reunir a artistas, que están tanto en el movimiento San Isidro, el proyecto Archipiélago y también el programa Voces Alternativas. Así que estos son nuestros partners que nos ayudaron durante todo el año. Este proyecto fue liderado por Frank Zimmerman, como les digo, y Gabriel ya va a nombrar a todo el ejército que nos acompaña, desde Argentina, María Lobo, el empresario Miguel Mitre, Joana, que trabajó muchísimo por este evento, es nuestra directora en México, Gabriel Bauduco, Santiago Pinto, que vino de Ecuador, así que somos muchos, si me estoy olvidando de alguien, Gabriel lo tenés que nombrar. Ah, Manuel Guizor, nuestro tesorero y cofundador de la fundación. Así que bueno, gracias a todos por estar, la verdad que estoy muy emocionado, gracias a David también, nuestro amigo de Miami, por apoyarnos, al Museo de la Diáspora, a María Huarlau, que tanto nos apoyó para este evento, a todos, así que muchas gracias, espero disfruten esta jornada.